el tema número 3 es creación de relaciones comenzamos continuamos entonces con el tema número 3 de la unidad 2 y vamos a hablar un poco del modelo físico, bueno prácticamente ya hemos estado conversando sobre el tema del modelo físico y decimos que el modelo físico no es más que un modelo que está mucho más alineado al modelo relacional, el modelo físico es un modelo que es prácticamente lo mismo que un modelo, el modelo que vamos a usar en el gestor de base de datos, ¿por qué? porque vamos a usar tipos de datos, si vemos acá hay tipos de datos y vamos a usar en este caso longitud, tipos de datos, longitud y si es nulo o no nulo, en este caso hemos definido y bueno sería excelente que comencemos a ponerle como en este caso que nosotros vimos la definición de cada uno de los campos, ¿por qué nos sirve esto? porque esto nos sirve para el diccionario de datos, pues se pone que muchas veces en proyectos grandes estos modelos lo hacen los diseñadores de base de datos, pero posteriormente estos modelos son pasados al programador y bueno por lo general los campos aquí los estamos poniendo bastante sencillos, pero cuando le pasamos a un programador estos campos suelen ser un poquito distintos, un poquito, sus nombres un poquito, un poco distintos, entonces necesitamos nosotros definirlos en una estructura tal que sepamos que cosa hace cada campo, entonces acá prácticamente aquí también hemos definido ¿no? en sección nos faltaría definir que en este caso es un char de, por lo general la sección suele ser un char de 2 ¿no? y la descripción si podemos definir un barchar, podemos definir un barchar de 3, perdón un barchar de 25, ya está, vemos que actualmente se actualiza rápidamente, podemos definir también acá el plan de estudio, podemos definir un barchar de 10, en curso, en curso podemos definir un barchar de 5, en grado, definimos un char de 2, un barchar de 5 también... , un barchar de 25, también... un nivel un char de 2, también un nivel o un char de 2, también un nivel un barchar de 15, un barchar de 5, y el barchar un barchar de 25 ok ya está, hay un nivel, ya está, listo profesor también no lo hemos definido un barchar de 6 barchar de 35 barchar de 35 barchar de 50 barchar de 60 barchar de 50 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 y acá podemos definirle un bar chart un bar chart de 45 un bar chart de 45 lo que pasa es que vamos a poner año de la taratata en la parálico vamos a abrir un campito más aquí año de destrucción en la descripción vamos a abrir un bar chart de 60 a 70 a la descripción y acá y acá creo que tenemos falta cargolaria, un char de 10 vamos a ponerle un disco y ahora lo demás está asignado entonces primero repasando aquí tenemos, bueno como esta tabla va a ser una tabla que va a conectar con varios le voy a poner un color distinto le voy a poner un color oscuro un rojo mejor ya está el profesor también es otra de esas tablas que vamos a definir bueno que vamos a definir con barras unas con otras vamos a manejar acá ahora las notas las notas del alumno o sea el tema de matrícula el tema de notas perdón esto sería prácticamente bueno un parte algo de matrícula porque además es un partecita del alumno la matrícula la sección de sea matricular el nivel del grado por acá viene acá comenzaría notas curso, plan de estudios profesor, cargolaria, año académico y por acá puedo definir la nota puedo definirlo esto realmente de varias maneras yo puedo definir la tabla nota y puedo definir inclusive ahí puedo decirle que esto sería el curso que va a editar bueno primero podemos definir inclusive el alumno o puedo relacionarme tanto de matrícula como de alumno este bueno me gusta más relacionarlo de matrícula pero aquí si quisiera que sea igual clic y vengo por acá esto es cuestión de puntos de vista o sea podemos hacer que la idea del alumno sea una clave primaria en nota o que nota tenga su clave primaria en sí misma eso lo vamos a definir entonces ven el alumno que tiene varias notas y a la vez de esto la carga horaria también esta carga horaria son los cursos del profesor entonces definitivamente yo no relaciono de cursos y no relaciono de carga horaria en este caso curso bueno me conviene más seleccionar la carga horaria y manejar el tema del curso cuál es el curso que se está relacionando pues yo tengo la alumna y tengo la nota pero necesito más tablas necesito en este caso cuando manejamos en un colegio nosotros trabajamos por trimestres ¿no es cierto? pero yo puedo manejar un tipo prácticamente ¿no? un tipo de curso ¿no? un tipo y en este tipo tengo mi ID tipo y tengo el tip descripción ¿no? y me conviene este tip descripción me conviene me conviene manejarle un comentario aquí en la descripción del tipo y decirle que es el tipo de evaluación ¿no? como por ejemplo por trimestres o dimestres el tipo de evaluación el tipo de evaluación por trimestres y dimestres entonces acá necesitaría otra tabla para decirle trimestres y registrar la cantidad de dimestres entonces acá tengo un tipo aquí tengo la evaluación ese sería el tipo de evaluación y la evaluación en sí y va evaluación ¿no es cierto? aquí podemos definir un ID evaluación entonces acá definiría la descripción de la evaluación la descripción aquí prácticamente yo podría decirle este podría decirle aquí la descripción de la evaluación eh registrar según los tipos de evaluación como por ejemplo este si es trimestre se registrará se registrará se registrará se registrará primer o trimestre 1 coma trimestre 2 coma trimestre 3 y si es trimestre y si es trimestre trimestre 1 coma 2 coma 3 coma 3 coma coma 4 así según según se ve el caso así según se ve el caso así según se ve el caso registrado ahí está ¿no es cierto? entonces tenemos esto esta relación básicamente viene así aquí ahí está tengo tipo tengo evaluación tengo evaluación tengo tipo y tengo evaluación ya está ahora esta evaluación es la forma con que te voy a evaluar ¿no es cierto? entonces prácticamente esta es la nota tengo el curso pero aquí prácticamente tengo una nota ¿no es cierto? pero esta nota bueno vamos a definirle el promedio final al alumno ¿no? yo puedo definir un promedio prácticamente este promedio puede estar supeditado en varias opciones este es el promedio de la nota entonces yo tengo si este es el promedio de la nota y del curso según el lo que yo pido yo necesito un detalle de la nota ¿no es cierto? para poder definir la evaluación entonces le digo detalle detalle de la nota en el detalle de la nota viene la nota ¿no es cierto? viene la nota y viene el tipo de evaluación que te he dado en la nota bueno prácticamente aquí si nos convendría que sea una clave convendría que sea una relación identificatoria ¿no es cierto? convendría que sea una relación identificatoria ahí está ¿no? ahí está tenemos la evaluación tipo evaluación ya hemos definido y acá viene debería venir la nota acá viene el curso el curso ¿no es cierto? de la carga horaria no lo hemos definido voy a ponerlo aquí en el escritorio y le voy a decir este D de colegio D de colegio D de colegio este es un Erwin D de colegio Erwin ¿no es cierto? D de colegio Erwin ya está listo bien continuamos entonces aquí he definido hasta acá la nota la nota ¿no es cierto? he definido tengo la carga horaria tengo la carga horaria tengo la nota tengo la evaluación el tipo de evaluación la evaluación y tengo y tengo detalle de nota así así acá tengo la carga horaria y la evaluación ya está y la evaluación entonces aquí defino prácticamente la evaluación y la nota ahora pero posiblemente esto también a ver analicemos si es que puede redundar hasta acá tengo la evaluación o sea primer trimestre nota 1 segundo trimestre nota 2 tercer trimestre nota 3 ¿no? fuerte trimestre nota 4 o prácticamente así puedo ir asignando según el tipo de la ID nota que vaya definiendo solamente se podría repetir en caso de que sea un lo que necesito aquí es prácticamente el año académico también ¿no? es el año académico una carga horaria del año académico claro va a ser distinto entonces no se va a repetir porque si es que yo llego a tener o sea asignarle un una nota una evaluación y una nota a un curso que es del mismo curso en el diferente año entonces va a haber una redundancia va a ser la misma evaluación con la misma nota pero como en este caso ya hemos definido un año académico aquí para la carga horaria entonces esto no se va a redundar esto va a ser siempre distinto porque la carga horaria va a ir cambiando en este caso como es un colegio en el año ¿no cierto? cada año va a ir cambiando la carga horaria entonces esto estaría correcto y no habría ningún error hasta aquí pues nos damos cuenta que cuando queremos que las claves primarias pasen a ser foráneas pasen a ser primarias en la tabla destino también definimos una relación no no identificatoria sino definimos una relación identificatoria para este caso igual para el caso de evaluación definimos una relación no o una relación identificatoria ok definimos una relación identificatoria bueno hasta aquí veríamos el tema de las notas hasta aquí veríamos el tema de notas esto podríamos ahora definir vamos a ver el tema de pagos podemos también definir el tema de pagos ¿por qué no? ¿no? y vemos que nuevamente los principales entes siguen siendo en este caso el alumno que realiza un pago ¿no cierto? entonces vamos a checar esto haciendo un poquito más grande este modelo ¿no? entonces acá hago un bueno lo cambio para este lado y acá y acá y acá ya 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 Y ya está, eso sería todo. Ahora, aquí vamos a armar la parte de obligaciones del alumno, ¿no? Estas son las obligaciones del alumno. Entonces, venimos por acá y armamos el tema de las obligaciones del alumno. Por eso las obligaciones no son más que los pagos que tiene que hacer el alumno, ¿no es cierto? Los pagos que tiene que hacer el alumno. Pero antes de ello, quiero armar, aquí podemos definir, por decir, tengo profesor, alumno, de repente por acá tengo un personal. Bueno, en el tema de matrículas también me piden que yo defina, bueno, cuando ustedes de repente desarrollen un sistema de matrícula completo para un colegio, tenemos un, el organismo del Estado te da una ficha única de matrícula, que es una ficha única tanto para colegios nacionales como para colegios privados. Esa ficha única se debe respetar y debe estar registrada en tu sistema de información para que de algún modo puedas emitir los reportes, las consultas o todo lo que te tiene que esté registrado. Pues antes de pasar al otro tema, vamos a hacer, a diseñar una parte de esta ficha, aunque ya lo hemos visto en algún porcentaje, vamos a cumplir con otro requerimiento, como por ejemplo que también te piden que podamos registrar, que el alumno se le pueda registrar quienes son, bueno, los padres de familia, su papá, su mamá, sus hermanos, es que tuviera, con quien duve, y esos temas. Bueno, bueno, la dirección ya la tenemos registrada, pero aquí queremos básicamente decir, que me puedo definir aquí una tabla persona. ¿No es cierto? Puedo definir una tabla persona. Igual, por paterno, por materno, por nombres, por dirección, por teléfono. Y ahí podemos definir la tabla persona. De repente, algunos campos más que se nos puedan averiguar, ¿no es cierto? Ahí tenemos la persona. Ya está. ¿Ok? Ya está. Entonces aquí, yo puedo definir, o puedo decir que una persona en sí, puede ser profesor o alumno. Entonces estaríamos hablando de una super llave. Entonces aquí prácticamente vamos a decirle, vamos a cambiar algunas cosas. Aunque aquí estamos... Aunque aquí estamos... Ahí está. Pero este ID persona que necesitarlo. Este ID profesor, perdón, también. y así prácticamente tengo en este caso esto se llama una generalización no persona aquí los nombres estos nombres van a ser los mismos pero en especial el alumno va a tener algunos valores distintos acá van a estar todas las personas pero vamos a tener diferentes formas o tipos de personas prácticamente tenemos al profesor tenemos al alumno y podemos tener no sé de repente otro ok tenemos otros tipos y por acá pues comenzamos a definir esos otros aquí en este caso tenemos que este nombre es mi demi por re porque esos valores ya están esos otros son otras personas ¿no? ahora el asunto aquí es que este alumno necesita saber o este alumno necesito yo en este caso definir quién son las personas que en algún modo tienen alguna relación con él ¿no? o sea datos familia podríamos decirle ¿no? datos familia y a esos datos familia yo podría manejar un parentesco ¿no? id parentesco de la descripción del parentesco y estas personas yo puedo decir de este alumno y estas personas yo puedo decir de este alumno y podemos hacer lo que sea en primaria y podemos hacer lo que sea en primaria y podemos hacer lo que sea en primaria acá de parentesco con datos familia con otros con otras personas porque aquí personas están los nombres de todas las personas estos son los tipos alumno los tipos profesor de repente por acá saldrán personal administrativo acá vengo que un alumno sus datos de su familia y dije de esto en primaria otros y digo ¿con qué parentesco no? no es cierto? ¿con qué parentesco? hay personas diferentes bueno aquí hemos visto como hemos modelado casi toda una base de datos para un colegio y bueno nos quedamos aquí en la siguiente presentación continuamos, gracias gracias